y no pero hay que ver dónde está el título del carro primero el gal el gal y el gal y eso es lo que hace el gal en vez de ese mira en vez de ese porque no tiene plaga dónde está ese no te lo veo a lo ir entonces es de uno pero cambia y yo te lo guardo te lo separo para el lado para los que no es para nadie claro no 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 la chapa no es así esa parte es mía mira te voy a explicar no ya te da otro para que tú lo para que este separe ese si me lo puedo limpiar un poquito no me espeso con mi espeso que me bajó el sitio en peor tocarle el agua que nos quedamos sin dinero si me diera más dinero sí porque más dinero yo digo a menos yo estoy todo lo que tengo por sí sí pero que es muy poco son muy pocos yo sé nadie tiene los de ciertas cosas aquí estamos luchando ese me gusta ese como que es la vida real este da uno para que bajas para que te muevas para que te muevas para que te muevas para que te muevas y vamos a hacer el papel dale ve cogele ese y pongamos el seguro entró un gc nuevo a un beso me hace falta ese corolla que te lo lleve que es una manguerita no lo he podido vender porque res yo lo tengo la manguera de esta yo lo tengo para traerme porque soy más fina yo bueno ve y mira yo voy de nuevo si ahora ya hoy me llevan para la tiza y este es el rayador ese no lo puede valer el mundo se lo digo para que hay que tener ahí porque tengo allí la bio de transmisión ah la bio ya vino ya no esa bio es de Moisés de garantía dársela ese es de garantía eso es de él eso es de él eso es de él eso es de él si es esa yo me acuerdo que usted dijo que yo tengo que cobrar los respuestos no y no te voy a garantía eso es de eso eso es de él entonces dársela a Moisés para que la dé él si es esa es esa es esa es esa es esa entonces dársela a Moisés vamos a hacerle eh tenemos KS tenemos Corona tenemos la Suburba que es también la Suburba no la Tajo la Tajo la Tajo usted es la transmisión entonces se la ama Moisés que dice ya él la había visto y es la transmisión dársela a Moisés las dos yo te digo con cuatro cosas que no están ah la 29 ya la vení tenía el tránser también ya los compré de la 3 y el de la 9 el de la rojo de la roja no de la blanca está en una paquete las dos blancas una es 9 y una es 13 la que entró el cliente y ya compré los dos tránser el uno me los tránser estaban rotos los tránser además de salir que me cuesta ahhh nuevecitas y ¿cuánto valen? ¿cuánto? me costaron 3.50 desde la 2009 y la otra 3.80